En este las premisas son P o Q. La segunda premisa es que P implica R. Y la tercera que Q implica R. Y tengo que llegar a R. ¿Cómo llego yo ahí? Vamos a ver. Invento. Vamos a suponer que P es verdad, por separado. ¿Vale? Si P fuera verdad, aplicando... ¿Cómo se llama? Modus ponens con esta y con esta. Modus ponens con 2 y 4, llego a R. Y ahora voy a suponer... Que Q es verdad. Pero lo estoy suponiendo, ¿eh? Esto no sé si es verdad. Aplicando otra vez, modus ponens con 3 y 6, llego también a R. Entonces, sea cual sea de las dos verdades, esto me dice que una de las dos verdades, llego a R. Por tanto, R tiene que ser verdad. Porque de las dos, llego a R. Y ahora vamos a poner corto. Vamos a ver. Gracias.